Un operativo masivo se registra desde la madrugada de este miércoles 17 de julio en Durán, como parte de la intervención que anunció el presidente de la República, Daniel Novoa, debido al incremento de los índices delictivos en ese cantón. Pero nosotros no vamos a permitir que sigan jugando con la vida de los habitantes de Durán. Esto se acabó. Hoy estamos aquí para enfrentarlos de una buena vez. El personal de la Policía Nacional y Militares acuden a diversos sectores para realizar la intervención de las viviendas. Además, un equipo realiza el censo de cada una de ellas para conocer y registrar a las personas que viven en esos domicilios. Esto como medida para conocer a detalle las personas que residen en los bienes inmuebles y conocer si constan como propietarios o arrendatarios e incluso conocer la actividad que se ejecutan dentro de esas casas. Desde ayer se iniciaron los operativos simultáneos en el cantón Durán. Allí, los uniformados estuvieron en el Cerro Las Cabras, en el recreo, en la ciudadela Abel Gilbert y en el centro de esa localidad ferroviaria. El presidente Daniel Doboa inicia la intervención en el cantón Durán para Última Hora Ecuador en el cabrón.